Geometría. Pitágora dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, o lo que es igual, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Área del triángulo. El área del triángulo es igual a la multiplicación entre la base y la altura de este dividida entre 2. Área es igual a base por altura partido por 2. La altura de la recta perpendicular trazada desde un vértice del triángulo al lado opuesto. Perímetro de un triángulo equilátero es P igual a 3 por L, puesto que sus tres lados son iguales. El de un triángulo isósceles es P igual a 2 por L más B, ya que tiene dos lados iguales más su base. El escaleno tiene todos sus lados distintos, por eso es P igual a A más B más C. Área de un triángulo es igual a base por altura partido por 2. Triángulo rectángulo. Teorema de Pitágora. Dice que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Caso particular. Triángulo rectángulo isósceles. Cateto 1 es igual al cateto 2, entonces hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 2 por cateto 1. Rectángulo. Tenemos vértice, lado, diagonal y su área es base por altura. Cuadrado. Su área es lado al cuadrado y su diagonal es igual a la raíz cuadrada de 2 por A. Triángulo escaleno. Su área es igual a base por altura partido por 2. Polígono regular. Radium, apotema, perímetro, suma de todos los lados. Tenemos también vértice y lado. Su área es igual al perímetro por la apotema partido por 2. Hexágono regular. Todos sus lados son iguales. El radio mide lo mismo que uno de sus lados. Circunferencia. Círculos y elementos. Arco, cuerda, diámetro, centro, radio. La longitud es igual a 2 por pi por radio. El área es igual a pi por radio al cuadrado. Poliedro. Prisma recto de base rectangular. Tenemos vértices, aristas y cara. Prisma recto. Perímetro de la base es igual a 2 por A más B. Área lateral es igual al perímetro de la base por C. Área de la base es igual a A por B. Área total es igual a área lateral más 2 por área de la base. Volumen es igual a A por B por C. Cilindro recto. Tenemos superficie lateral, radio de la base y altura. Área de la base es igual a pi por radio al cuadrado. Superficie lateral es igual a 2 por pi por radio por altura. Superficie total es igual a 2 por pi por radio por altura más 2 por pi por radio al cuadrado. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Pirámide regular. Tiene altura, apotema de la pirámide y base. Área lateral es igual al apotema de la pirámide por el perímetro de la base partido por 2. Área total es igual a área lateral más área de la base. Volumen es igual a área de la base por la altura partido por 3. Cono recto. Generatriz, radio, altura, área lateral. Área lateral es igual a pi por radio por generatriz. Área total es igual a área lateral más pi por radio al cuadrado. Volumen es igual a área de la base por la altura partido por 3. Esfera. Área es igual a 4 por pi por radio al cuadrado. Volumen es igual a 4 partido por 3 por pi por radio al cubo. Algunas partes de la pirámide. Alista lateral, altura y apotema de la pirámide. Área lateral es igual al apotema por el perímetro de la base partido por 2. Múltiplos y divisores del metro. Para bajar de una medida a otra, multiplicamos por 10 como en el ejemplo. Y para subir de una medida a otra, dividimos por 10 también como en el otro ejemplo. Múltiplos y divisores del litro. Para bajar de una medida a otra, multiplicamos por 10 como en el ejemplo. Y para subir de una medida a otra, dividimos por 10 también como en el otro ejemplo. Múltiplos y divisores del kilogramo. Para bajar de una medida a otra, multiplicamos por 10 como en el ejemplo. Y para subir de una medida a otra, dividimos por 10 también como en el ejemplo. Múltiplos y divisores del metro cuadrado. Para bajar de una unidad a otra multiplicamos por 100, como en el ejemplo, y para subir de una unidad a otra dividimos por 100, como en el siguiente ejemplo. Múltiplos y divisores del metro cúbico. Para bajar de una unidad a otra se multiplica por 1000 y para subir de una unidad se divide por 1000, como en el ejemplo siguiente. Algunas cosas a tener en cuenta. Un litro es igual a un kilo y es igual a un decímetro cúbico. Un millilitro es igual a un centímetro cúbico que es igual a un gramo. Una tonelada es igual a 1000 kilos que es igual a 1000 decímetros cúbicos que es igual a 1000 litros.